Esta es nuestra imagen del día. No hay derecho que se siga pensando que quienes reclaman medicamentos en una droguería autorizada sean tratados de manera indigna, sin respetar las edades, ya que muchos de ellos son ancianos. Es indigno que deban esperar hasta 15 horas en una droguería que no cuenta siquiera con un servicio sanitario. Lo peor es que después de tanta espera reciben una respuesta negativa. De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por el equipo. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co en Facebook. Nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6 y 30. Y en Tiberir como arroba las noticias 6 y 30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Condena por feminicidio en la región Caribe es la más alta en el país. Dos muertos anoche en Barranquilla en hechos aislados. Esperan días enteros para entrega de medicamentos no post en una droguería sin condiciones mínimas de salud y respeto por la delidad humana. Y al final pasan meses sin solución alguna. Rechazan utilización de fuerza pública para poner fin a protestas del paro agrario. Atribuyen escasez de carne y pescado alza del dólar. La reina del escalafón estafó a más de 100 educadores en Sucre. Teleconferencia de los diálogos de paz desde La Habana se cumplirá en el Rincón Latino. Asistirán Gloria Cuartas, Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda. Junior a la gran final del fútbol profesional colombiano. Les tengo toda la información con nuestra enviada especial a Medellín. Ya nos vemos. Y sobre la práctica, esta vez, esta vez, con todos los detalles, como siempre, al fin. Emisión. Muchísima atención a la condena por feminicidio contra un hombre que asesinó a su mujer en el municipio de Galapá Atlántico. Es la condena más alta por este tipo de delitos en el país y la primera en la región Caribe. La condena a 37 años y un mes de prisión por el delito de feminicidio agravado contra Miguel Ángel Guerrero González, el hombre que el pasado 24 de diciembre asesinó a su esposa María Claudia Bermúdez, con una tijera, al interior de su vivienda en el municipio de Galapá Atlántico, no solo es la primera en la región Caribe, sino la más alta en el país. El pasado 23 de marzo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 23 años de prisión contra Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, que mató a puñaladas a su esposa por celos. Los hechos ocurrieron en el departamento del Chocó y se convirtió en la primera condena por feminicidio en el país. En este caso, al igual que en el crimen de María Claudia Bermúdez, la ley establece que el agravante se da como consecuencia de la violencia en contra de la mujer, que sucede en un contexto de dominación y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto. Con la condena de 37 años conocida el día anterior, varias organizaciones que defienden los derechos de la mujer celebraron la medida. La secretaria de la mujer asegura que esa condena debe sentar un precedente. Realmente es un ejemplo para que en el país y para que el Estado continúe haciendo justicia. En medio del dolor por la pérdida de María Claudia Bermúdez, su familia también celebró la condena asegurando que se hizo justicia. Pacientes que requieren medicamentos no post protestaron hoy a las afueras de una de las droguerías encargadas de dicha entrega. Estos pacientes denuncian atropellos y demoras en la atención. Pacientes de alto costo de las distintas EPS de Barranquilla que requieren medicamentos no post protestaron hoy frente a este dispensario en el que aseguran ser maltratados, al tener que esperar de pie extenuantes jornadas de hasta 15 horas para recibir medicamentos. A las 7 y media de la mañana y me tocó el turno 2.23. Es la hora que ni siquiera apenas van por el número 100. Los pacientes denunciaron que en el peor de los casos duran días y hasta meses acudiendo a este dispensario sin recibir su respectiva droga. No hay baños, ni hay atención para los adultos mayores. Mire, esto está muy pequeño para todos los que estamos aquí asistiendo a buscar nuestras drogas. Hay maltrato para uno, no hay un baño. Estamos mal, andamos muy mal. Me tuve que ir porque estoy todo el día aquí perdiendo el tiempo aquí. Todos los días mismo, 547. El problema al parecer se debería a la demora en las autorizaciones y trámites entre las EPS y las droguerías encargadas de suministrar los medicamentos no post a los pacientes de alto costo en Barranquilla. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. Y en menos de dos horas, anoche, sicarios asesinaron a dos personas en diferentes localidades de la ciudad. Una de las víctimas fue un tendero que se opuso a un atraco. Reoparecieron los sicarios en Barranquilla. En menos de dos horas, dos personas fueron asesinadas en ellos aislados. Uno en el barrio El Bosque, al suroccidente, y otro en Las Nieves, al suroriente. La primera víctima fue un hombre identificado como Wilber Enrique Rodríguez Villadiego, quien fue asesinado de varios impactos de bala por sicarios que le lo sorprendieron en la terraza de su casa, donde se encontraba sentado con su hija de cinco años de edad. El otro hecho ocurrió en esta tienda del barrio Las Nieves, donde fue asesinado de un tiro en el pecho León Darío García Valencia, de 56 años, propietario del negocio. Según sus familiares, la víctima se encontraba atendiendo su tienda, cuando llegaron dos hombres armados a cometer un supuesto robo a uno de sus clientes. García, al percatarse la intención de los delincuentes, se metió para evitar el atraco, pero uno de los sujetos le disparó, acabando con su vida. El tendero intentó disuadirlos sacando una machetilla y desafortunadamente una de las personas que estaba al otro lado saca un arma de fuego y sin mediar palabra le dispara en dos ocasiones. En ambos casos, la policía trabaja para dar con la captura de los asesinos. Tenemos varias situaciones que nos pueden llevar a la captura de los sujetos que actuaron en ese lugar. Jason Barandica, en las noticias. Bien, y tenemos más información. Las autoridades en La Guajira buscan a los responsables del crimen de un miembro de la comunidad LGTBI asesinado a cuchilladas. El cuerpo sin vida de Richard Zarate Ramos fue encontrado por personas que realizaban actividad física en las playas de Riohacha. Como Richard Zarate Ramos fue identificado el miembro de la comunidad LGTBI muerto en extrañas circunstancias en Riohacha. El cuerpo del reconocido estilista fue encontrado con heridas de arma cortopunzante en un área de las playas de la ciudad. La comunidad informa de una persona que se encuentra en la playa por el sector de, bueno, parte de atrás de la Casa de la Cultura, el centro cultural. Y efectivamente, pues allí hay una persona que de aproximadamente unos 45 años de edad, de acuerdo a la información de la comunidad LGTBI, quien presenta unas heridas a nivel de cuello causadas aparentemente por un arma o una cuchilla. La investigación de la víctima de 45 años de edad fue asumida por el Cuerpo de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación. La información desde Riohacha, con Yuri Reale Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3 vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Defensores de Derechos Humanos y líderes sindicales rechazaron el anuncio del presidente Santos de usar fuerzas militares para poner fin a protestas del paro agrario. Defensores de Derechos Humanos y líderes sindicales rechazaron el anuncio del presidente Santos de dar orden de una eventual intervención de la fuerza pública en las zonas en las que persisten los bloqueos. Esto luego de que se volvieran a incumplir los acuerdos para levantar el paro campesino e indígena. Para estos líderes que defienden la protesa social, las afirmaciones del presidente son una grave violación a los derechos humanos. Hoy Santos manda a las fuerzas públicas a que maltrate y asesine a la población civil. Agregaron que este anuncio va en contra del discurso de paz y reconciliación que ha venido proponiendo el gobierno. Militaresar al país significa establecer un estado de guerra y el país no está en guerra. La población civil cansada de sus políticas se levantó. Hay una desobediencia civil en contra de este modelo, en contra de este gobierno que oprime. Hay una crisis tremenda que no está en Venezuela, está en Colombia. Este rifirrafe entre gobierno y líderes campesinos e indígenas se da días después de la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares para protegerse de las agresiones que dicen haber sufrido por parte del ejército y policía durante las protestas del paro agrario. El precio del dólar ha influido en el aumento del valor de la carne de res y del pescado. Una libra de carne que antes costaba 6 mil pesos, hoy en día usted la encuentra en 10 mil. Aquí está el informe. La carne de res y el pescado están por las nubes. El precio del dólar es el factor influyente. Y en el caso de la carne de res, las exportaciones hacia el Líbano, por ejemplo, han desabastecido el mercado colombiano. El que pagan en dólar y nosotros no. Nosotros aquí estamos pagando en pesos colombianos. Y el que paga en dólar paga en euros. Claro. Y nosotros aquí no. Entonces a nosotros nos dejan lo peor. Por eso el valor de la libra de carne aumentó considerablemente. Costaba 6 mil pesos, ahora cuesta 10 mil barras. Colombia con dos océanos trae pescado de Argentina, entre otros países, pero en los últimos tres meses en un 40% ha disminuido la importación. Situación que incrementó así el valor del pescado. El bocachico importado que estaba a un precio de 6 el kilo, ya tú lo consigues hoy a 9 mil, a 10 mil. El panorama económico del país y el comportamiento del dólar prevén un futuro poco alentador en cuanto al precio de los alimentos, según indicó Azoga Norte. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bien, y a raíz de la inflación en la economía colombiana, el gobierno nacional pretende controlar a través del Fondo Monetario Internacional. Y algunos expertos aseguran que la medida repercute de manera desfavorable en la economía del país. La economía colombiana está pasando por un proceso de ajuste ordenado para frenar la inflación a través del Fondo Monetario Internacional. El objetivo central del Banco de la República es buscar los mecanismos de política monetaria para controlar la inflación. Las medidas que toma el Banco de la República para controlar la inflación tienen un efecto sobre la economía porque aumenta la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés significa que el crédito se va a restringir. Eso conlleva necesariamente a que la demanda agregada de la economía disminuya. De esta manera, las principales preocupaciones por parte del gobierno es la inflación, que se da a la alza alcanzando el 8,2% y el déficit que afronta la economía colombiana, siendo del 7,7% del PIB que correspondería a 19 billones de pesos, uno de los más altos de su historia y uno de los peores en el mundo. Según el DAN, el costo de vida se incrementó en los últimos meses 1,2%, lo cual reduce el poder adquisitivo de los colombianos, dado que la inflación en los 12 últimos meses ha alcanzado el 8,2%, mientras que el incremento del salario mínimo fue del 7%. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. El CTI de la Fiscalía capturó a una mujer que habría estafado a más de 100 profesores en los departamentos de Sucre y Bolívar. La captura de Francia Elena Guzmán Padilla, ordenada por un juzgado del municipio de Corozal, se hizo efectiva tras su presentación voluntaria a la Fiscalía. La mujer es investigada por el delito de estafa agravada en concurso con falsedad en documento público y fraude procesal, dentro de un proceso en el que resultaron como víctimas alrededor de 100 docentes de Sucre y Bolívar. Que se hacía pasar como miembro de la Universidad de Pamplona y dentro del cual estafó a más de 100 víctimas, alrededor de 360 millones a 100 de la estafa. Según la Fiscalía, esta mujer solicitaba a docentes más de 3 millones de pesos para hacerles entrega de certificaciones, actas y diplomas para ascensos. Ella los contactaba para que ellos realizaran unas consignaciones en la cuenta personal de ella y con posterioridad a las consignaciones, ella les dictaba un curso, una charla que se suponía que era una especialización. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El principal programa que tuvimos se llama Emergente, después vienen dos loterías, después viene un especial que hicimos con Julián Rojas, después viene Noticias Telecaribe de las 6.30. Gracias por elegir El Compromiso con la Verdad. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Desenrédate con el nuevo plan Full Hogar de Movistar. Movistar TV, Internet de 10 megas y voz ilimitada. Llama ya al 018-930-930 y cámbiate a Movistar. Chicharrón Carnudo, un nuevo sabor de papas margarita inspirado en Antioquia. Pruébalo y participa por 100 millones de pesos. Margarita, alegra tu día. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funeraria y Cementerio Universal, prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial. Más que un servicio, un compromiso. Afiliate ya. 370-73-17. Pescadería Mar Azul de su sede de la calle 30. Entre las carreras 45B y 45, diagonal a la Intendencia Fluvial. Allí encontrarás todos los frutos del mar. No lo olvides del agua a su paladar. Tenemos los mejores precios del mercado. Pescadería Mar Azul. Que no te lo cuenten. Compruébalo tú. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica, nos interesa que vivas mejor. Siempre. Reestrena tu hogar. Yo, sigo la tradición y experiencia. Seguimos siendo parte de tu hogar. Somos Agencia Cule. Carrera 53-76-41. Futboleros, prepárense para ganar. Así como lo oyes, acércate a nuestros puntos de venta a ganar y disfruta las dinámicas futboleras. Anota, acierta y gana muchos premios con ganar el chance del Atlántico. Pasión. Aroma de café excelso. Café de exportación. En una taza de café del Magdalena. Se disfruta la suave dulzura de los granos con sabor tropical y aroma de mar. De la Sierra Nevada con amor. Un equipo de caficultores de Cuadro Nevada. Continuamos con más información aquí en las noticias y a finales de este mes en el Rincón Latino. Y nos llevará a cabo un videoconferencia desde La Habana para conocer los avances de los diálogos de paz. Nuestro director José Gómez Daza hasta ahora tiene toda la información. El 26 de junio en el Rincón Latino de Barranquilla va a haber un gran evento. Una teleconferencia directamente desde La Habana. ¿De qué se trata, padre Bernardo Hoyos? Es el apoyo total, absoluto al proceso de paz. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados son Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó, una mujer víctima del paramilitarismo. Piedad Córdoba, una mujer defensora de los derechos humanos y también víctima de todo el neoliberalismo que maneja este país. Y nuestro querido senador Iván Cepeda, que como conocedor profundo del proceso, vendrá a informarnos. ¿El fin de esta teleconferencia? El fin, el objetivo es que todos aquellos que no estamos alineados con el sistema neoliberal que produce muerte, exclusión, corrupción, masacre, sangre, nos unamos, nos unamos para apoyar la paz, la paz verdadera, la paz del pueblo que tendremos que iniciar a construirla después de la firma de los acuerdos. ¿Quiénes pueden venir? ¿A qué hora? Aquí, todo aquel que no esté alineado con el sistema neoliberal. Muchas gracias. Desde el Rincón Latino, José Gómez Daza, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias José. Y con éxito se llevó a cabo el encuentro de líderes convocados por el Movimiento Fuerza Ciudadana en Ciénaga Magdalena. En el nuevo encuentro del Movimiento Fuerza Ciudadana que tuvo como sede el municipio de Ciénaga Magdalena, varios líderes del movimiento manifestaron la necesidad de impulsar personas que conozcan las carencias de la población. Luis Guillermo Rubio, uno de los voceros de Fuerza Ciudadana en Santa Marta, aseguró que es necesario promover nuevos liderazgos y de esta manera obtener el tan anhelado cambio. En estos encuentros vamos a empezar a discutir temas que consideramos nosotros como movimiento que hay que comenzar a cambiar. ¿Por qué, por ejemplo, no comenzamos a pensar si debemos cambiar o no el sistema de salud? Varias fueron las ideas expuestas por diferentes líderes de este municipio, quienes se comprometieron a interiorizar las necesidades de la población para poder materializarlas y vigilar que los recursos públicos sean invertidos donde deben ser. Bien, y diputados del Cesar realizarán debate para analizar la situación sobre las denuncias en contra de Electricaribe. Aquí está el informe. Cansado de escuchar las múltiples denuncias de las comunidades del departamento sobre los supuestos abusos a que son sometidos los usuarios de la empresa prestadora de energía eléctrica Electricaribe en el Cesar, los diputados decidieron realizar un debate de control político a esta firma, que es la más cuestionada por los presuntos atropellos a que someta a sus clientes con su accionar. No solo en este departamento, sino en toda la costa atlántica. Del departamento del Cesar, donde opera esta empresa, Electric Robo, se está invitando a los señores congresistas. Y así mismo, hacerle llamado al gobierno nacional que le quite el respaldo a esta empresa. Si esta empresa hoy no tuviera el respaldo que tiene del gobierno nacional en cabeza del doctor Juan Manuel Santos, no atropellara ni se robara los recursos de los cesarenses. Vamos a hacer un debate en la biblioteca departamental, donde vamos a invitar a muchos actores de las comunidades para que cada uno dé su testimonio y vamos a seguir alzándole la voz. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Buenas noches, esta es la información deportiva. El delantero Edinson Tolosa salió de la lista de concentrado por un desacuerdo con el entrenador Alexis Mendoza, que es el que manda, luego de mostrarse un poco molesto por haber sido sustituido del juego de ida entre rojo y blancos y verdolaga. Recuerden ustedes que empataron uno a uno y ahora va el Junior a Medellín. El lateral David Murillo también salió de la lista, pero por disposición técnica. Flor Díaz, quien es nuestra compañera, viajó a Medellín. Ella nos ha enviado este informe que hizo en la mañana de hoy. Las noticias hace presencia en la ciudad de Medellín al lado de Junior, que mañana se juega su paso a la gran final del fútbol profesional colombiano cuando enfrenta en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional en una serie que se encuentra igualada a un gol. En Junior nada estaba perdido, nadie baja los brazos y el Atanasio Girardot van con el único objetivo de clasificar a la gran final. Queremos pasar la final y eso es lo que quiere este grupo y estamos concientizados de que lo podemos hacer. Jugadores y cuerpo técnico esperan estar en plenitud de condiciones. Los errores del partido en el Metropolitano quedaron atrás. No hay culpa para ningún jugador, no hay señalamiento para ninguno, sino solamente de disposición técnica en la cual tengo la autonomía para hacerlo. Y así como los puedo incluir, también puede haber un momento en que los puedo sacar. Los tiburones lo dejarán todo en la cancha. En el fútbol no hay nada escrito y ellos no se guardarán nada, porque la ilusión de la octava sigue latente. Faltan pocas horas para conocer el primer finalista de la Liga Águila. Verdolagas y Rojiblanco se enfrentarán en un duelo que se ha vuelto costumbre en estas instancias finales. Se han enfrentado ocho veces en año y medio. Un duelo que se ha vuelto constante entre paisas y barranquilleros, que tiene además como antecedentes recientes la definición de los títulos de 2004, 2014 y 2015, con triunfo para los tiburones en el primero y para los verdolagas en los dos restantes, todos mediante definición desde los 12 pasos. El juego de mañana promete más de lo mismo entre estos dos equipos. Junior lo demostró a lo largo del torneo y están las estadísticas, que es un equipo que hace un juego de unas transiciones muy rápidas, que juegan largo muy bien, tiene hombres especialistas. Nacional no conoce la derrota frente a los rojiblancos en el Estadio Atanasio Girardot desde el 6 de noviembre de 2005. Y si bien es cierto que las estadísticas en estas instancias no juegan, Junior apelará al coraje para cambiar la historia. Más de mil hombres de la policía estarán acordonando a los alrededores del Estadio Atanasio Girardot para garantizar la seguridad antes, durante y después del compromiso de mañana a las 3 de la tarde. Desde Medellín, Flor Díaz Ospino, las noticias, un compromiso con la verdad. Miles de personas despidieron hoy al legendario boxeador Mohamed Ali. Gritos, pancartas, flores, en un masivo cortejo fúnebre por las principales calles de su ciudad natal, Loisville. Durante más de dos horas, el féretro avanzó despacio por la ciudad, en donde nació el astro del boxeo y defensor de los derechos civiles, y quien falleciera hace una semana a los 74 años. Tras más de tres décadas de intensa lucha contra la enfermedad de Parkinson, la procesión recorrió 30 emblemáticos kilómetros de aquella época de la infancia del más grande, Mohamed Ali. Y también hoy, al mediodía de hoy, falleció en Medellín, a los 82 años, el gran deportista San Andresano, radicado en Medellín muchos años, Edison Christopher. Leyenda del baloncesto y del béisbol antioqueño desde la década de 1950. Representó a Colombia en las dos disciplinas deportivas. Negrón, buen viaje al más allá. No es más por hoy, vamos inmediatamente con Karine Vergara, quien tiene su información del entretenimiento lista a esta hora. Karine, ahí está el cambio. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento aquí en Las Otillas. Hoy arrancaron las fiestas patronales en el municipio de Soledad. Sus artesanías, platos típicos y la música. En esta festividad. La tierra de las putifarras y la cumbia le dio inicio hoy a sus tradicionales fiestas de San Antonio. El municipio de Soledad está de celebración. Durante los tres días tendremos el tradicional festival de la putifarra, así que todos los que quieran ir a degustar de la gastronomía propia del municipio pueden acercarse a la plaza central. Ahí tendremos alrededor de unos 15 putifareros que estarán concursando y que el día domingo anunciaremos en tarima quién es el ganador. Su música, sus creencias, sus platos típicos y artesanías serán exaltados. Cuatro días en los que Soledad abre sus puertas para recibir a propios y visitantes y contagiarlos con su alegría. Invitamos al casco urbano de Barranquilla y a los pueblos vecinos que se acerquen al municipio. En fin, un espacio dedicado a la cultura y tradición. Andrea Narváez en las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, la descentralización local, una tarea inconclusa, es la obra que nos presenta el abogado Elvis Beleño. Elvis Beleño llegó a nuestra casa periodística para presentarnos su primer libro llamado La descentralización local, una tarea inconclusa. Este es un análisis de los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Sabemos que es pertinente hablar de la descentralización local, toda vez que haciendo un análisis paralelo de lo que ha sido el proceso en Barranquilla, en Cartagena y en Santa Marta, vemos que tiene muchas falencias y por eso lo de la tarea inconclusa. La idea es abrir la discusión. Cuenta con 205 páginas y a lo largo de esta hora encontrarán los avances en nuestra ciudad. El objetivo central de la descentralización local, que es llevar la administración pública a las comunidades, no se está cumpliendo. La descentralización local en los distritos del Caribe colombiano ha sido poco abordada desde el punto de vista de la academia, lo que motivó al autor a realizar un estudio comparativo. Andrea Narváez en las noticias, un compromiso con la verdad. Y cambiando de tema, el artista cartagenero Bobby Sierra se encuentra promocionando su nueva producción, No me lastimes. Ay corazón, ya no me lastimes, por favor. Bobby Sierra es la voz de la champeta cartagenera. Este joven tiene el romanticismo por dentro y nos visitó para presentarnos su nuevo tema, No me lastimes. Esta composición ya es todo un éxito y es la número uno en la ciudad. Gracias al apoyo del público y gracias a Dios principalmente, hemos metido esa canción en los corazones de todo el público y ya era hora de venir acá a Barranquilla. Un tema que desde ya se posiciona como todo un éxito, pero de donde nació la idea, Bobby nos contó. Una canción muy romántica, champeta urbana, esa para que la gente se ponga a bailar, pero también para que escuche la letra y me alegra mucho que la gente se siente identificada con lo que escribo yo. Sin duda alguna es una canción para dedicar y escuchar. Andrea Narváez en las noticias, un compromiso con la verdad. Y mañana 11 de junio se cumplen 24 años de la muerte del artista Rafael Orozco, maestro, cofundador y voz líder de la agrupación Vallenata el Binomio de Oro. Canciones como ¿Qué será de ti? Solo para ti, Muere una flor, entre otros, siguen vigente en los seguidores del recordado artista. Y con esta información nos despedimos recordándole que la cita es como siempre de 6 y 30 a 7 de la noche aquí. En nuestro compromiso con la verdad, las noticias. ¡Gracias!